Buenas tardes 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 Gracias por favor. Se les pone la batería. Somos... Cruz Mr. Pantla y venimos a visitar a La Fue, con amor. Es un placer estar aquí, pepando esta noche en Zampara, con grupos que nos flipan muchísimo. Muchas gracias por habernos invitado a estar aquí. Espero que os haya sucedido. ¡Viva La Fue! Muchas gracias por habernos invitado a estar aquí. ¡Viva La Fue! Me encanta. ¡Viva la Cappareana! No te lo haces. No te lo haces. No te lo haces. Venía en la tarde. ¡No te lo haces! Te lo haces. Pero no, no te lo haces. No te lo haces. No te lo haces. ¿Listo? Está bien. No te lo haces. No te lo haces. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Suspense Hay millones de profesoras, llorando en la vida Sigue siendo increíble, hasta para desaparecer El pasado se está cumpliendo de estrellas Y alguien observa los estrellas De nada más, de lo dejen amarme así El todo se apague así De nada más, de lo dejen amarme así El todo se apague así De nada más, de lo dejen amarme así De nada más, de lo dejen amarme así El todo se apague 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 así La dejen comment Dale El todo se apague ¡noycz! El todo se apague así El todo se apague así La ¿Quién se apague jeité? El todo se apague tan leve Muchas gracias. Llevamos todo este año presentando un disco que sacamos en enero que se llama Magnolia, que para nosotros más que un disco es una especie de alegato en defensa del arte, del amor y la naturaleza, que son tres valores que se están maltratando mucho últimamente. Así que pensamos que había que defenderlos a muerte. Este se llama Path Fiction. Path Fiction ¡Gracias! 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 No, 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 no. La segunda muerte me va a ser fe Nos olvidimos to' un lado de lo que morí Y más suave luna lo llena Nos olvidamos Sentimos con la eternidad Dentro de una hora de las dos sueños Y las horas que nos descubrimos Han levantado nuestro silencio Y las horas que nos descubrimos Y las horas que nos descubrimos Y las horas que nos descubrimos Tengan más a la hora de las dos sueños Y las horas que nos descubrimos Y las horas que nos descubrimos Y las horas que nos descubrimos ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!